Yo no lo había ido a ver por eso, porque yo no tenía... ¡El Ken! Ok, con el Ken presente, vamos a ver este material y no se despegue porque tenemos un tema bastante... Disculpe, ¿llegó Ken? Vamos a ver. ¿Cómo visualizan ustedes? ¡Ay, llegó Ken! ¡Ken! ¡Ven Ken! Es que está lloviendo un poquito y por eso quizá las emociones se alteran, pero necesito que entiendan que entre Ken y yo no pasa nada. Seguro. ¿Cómo amigos? Sí, pero no hay nada. Solamente amistad, una amistad hermosa. Es una amistad tan... ¡Ay, telecastora, colorida, así como este programa! Miren cómo está la emoción, porque yo sé cómo es este chico. Tengo años, años de amor y mucho, mucho apoyo. Él, él es un buen muchacho. Criado por su mamá. ¡Ay! 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 ¡Ken! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le cayó la peluja a Ken! ¡Se le cayó la peluja a Ken! ¡Se le cayó la peluja a Ken! ¡Cuidado con sus dientes, por favor! No, tranquila. ¡El Ken siempre se cae! ¡Siempre se cae! ¡Siempre se cae! ¡Cuidado! Para que tú veas cómo suena cuando le hago así. ¡Ay! ¡Y mira! ¡El Ken! ¡El fue permeloso! ¡Si no, 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 no! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Ay, no sabía la cabeza a él! ¡Ay! ¡Ay, Bobby! ¡Ay, Ken! ¡Si! 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 Amén.